Desde el Teatro Oficial Juan de Vera presentamos una historia de amor con ritmo de música. Bajo la dirección artística de Marcelo Fernández García, se presentó en el Teatro Oficial Juan de Vera Apasionados, una historia de amor que amalgamó una síntesis de baile, canto, actuación y la participación de Luz del Curto y Sergio Casco con el acompañamiento de figuras destacadas. A la hora que yo quiero te detesto, yo sé que mi cariño me hace falta, porque quiero ser amor, yo soy tu dueño. Apasionados es una obra de teatro con todos los ingredientes de los grandes espectáculos de Broadway, en el que se destacaron todos los personajes a través del canto y la actuación. ¡Gracias! ¡Gracias! Apasionados, se relata la historia de Rafael y Mariluz, él un estilista exitoso, ella una estrella de Broadway que se conocen e inician una relación de amor. Durante la trama, sucesos inauditos los llevan a un desencuentro con un inquietante final. Tramaín Para amarte yo estaré celoso de perderte No le guardes rencor o, tríndelo a los números Canto, baile y actuación fueron las artes combinadas que hicieron de la noche un motivo especial para disfrutar del show con un repertorio variado y una audaz propuesta escénica. Es mi refugio de amor.